bueno bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en el canal pasión latina somos de la familia pasión latina el día de hoy después de un día de trabajo de grabaciones ahí también nos venimos a refrescar el día de hoy porque recuerden que hoy es 15 de septiembre también el día de hoy donde estamos patojas estamos aquí en el restaurante antojitos gaby bueno lo pueden encontrar aquí en parcelamiento jabalí calle hacia filipinas llegan al centro por la ceibita quiebran a la izquierda verdad a unos 100 metros más o menos a unos 100 metros ustedes pueden pueden encontrar ustedes el lugar antojitos gaby ahí al fondo ahí también está todo el menú ese es el menú principal del día de hoy aquí en antojitos gaby recuerden en parcelamiento jabalí aquí les esperan los propietarios que atienden amablemente de todas las personas hay licuados también ahí están que toda la el listado de lo que les pueden servir aquí y todo está para chuparse los dedos dicen ahí las patojas van a y cubrimos eventos especiales bueno entonces ahí está y les vamos a hacer la toma y recuerden antojitos gaby está a la disposición de todos y cada uno de aquellas personas que organizan fiestas verdad me da mucha vamos ya que aquí antojitos gaby les puede servir variedades de de antojitos y también almuerzos desayunos y cenas ahí están ellas dispuestas también a servir a todos aquellos que hacen fiestas verdad ellos pueden dar el cómo se llama la comida pueden venir a venir a venir a ordenar lo que ustedes deseen para la fiesta que así como el día de hoy 15 de septiembre alguien quiere por ejemplo organizar algo bueno van a pedir algo en lo que yo estoy hablando una cena mucha 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 pidan algo en lo que yo estoy hablando porque una cena hay que querés que te coloche el pelo quiero bajar de piso bueno después de un día de grabaciones nos venimos a refrescar en la memoria al día de hoy aquí en antojitos gaby estamos aquí ya ya llego a mi cerebro para colocharme el pelo como crees que te ah hoy no sale el el como se llama no sale el muñeco del ah ya no ya no lo trae ajá es que traía un muñequito ya no sale el muñeco gordo ajá salió es que ya se engordó mucho ya no aguantó ya no aguantaban a empinarse el envase entonces tuvieron que quitar el logotipo del muñequito que estaba ahí lo que pasa es que está ya no quiere salir porque ya le dio miedo por la enfermedad o sea que está ah está reservado está aislado este una pep una pepish algo de comer mucha se aisló con el coronavirus que está recluido no apareció aquí en la botella algo de comer una pajilla con un copote no sé que es verdad ahí está el ahí está el menú pero esto aquí voy a pedir aquí ya se terminó hay hamburguesas hay hot dogs hay tortillas de harina y hay queso no sale de chicharón con queso o sea que eso no es todo el menú ajá entonces que hace falta le vamos a hacer uno más grande que vaya desde allá el tema ya estaba pero lo ajá se escondió lo quitaron ya se escondió a ver que venían los otros sí bueno entonces ustedes saben que van a pedir mucha ajá bueno para mí está bien bueno un perro caliente va a tener un perro le va a hacer honra a lo que andamos trabajando ajá le va a hacer honra a lo que andamos trabajando porque pidió un chucho un chucho caliente ahí para el imitador del indio más indio porque lo pusimos a trabajar pero ya volvió fue a hacer un viaje y regresó y ahorita ya lo tenemos de nuevo con nosotros es el que le pone las vacunas a los vamos a echar un brindis por un día más de vida verdad y por un año más de independencia de patria y aquí a la salsita de nuestro compañero camarógrafo él fue quien nos hizo la invitación ah sí yo y el que quiso celebrar el día de la independencia acá en el restaurante Carlos ahí está Antojitos Gaby el día de hoy invité yo a los a los muchach a los muchach a los muchach a los muchach a los puro chapín a los puro muchach y se me olvidó cuando fuimos a visitar a Firulais y al pelón del microfón de decirle que chulo tu chucho colocho que me olvidó hasta ahorita me acordé pero ahí van a escuchar ustedes en el en este vídeo donde nos venimos a refrescar la memoria porque ya andamos un poquito cansaditos de andar ahí trabajando verdad pero esa es nuestra pasión por eso el nombre del canal le hacemos honra al nombre del canal pasión latina gt entonces nosotros con esa pasión como dijo alguien por ahí a puro chapín más que sea estás cansada echándole entonces ahí ahí están las chanclas los caites ahí los guaraches ahí del imitador el día de hoy estamos contentos alegres felices tanto porque Dios nos da la oportunidad de un día más vida y salud y también compartir aquí con los integrantes bueno tenemos a integrantes a Anabel y también a Yuli Rodme no está por eventos que ellos también tenían que cubrir el día de hoy entonces por esa razón ella no está pero ahí va a estar apareciendo en los videos ahí va a estar apareciendo porque siempre hay no hay en todos verdad pero sí siempre va apareciendo hay ocupaciones verdad patojas sí siempre hay atazos y como lo normal dijo que le pasa a uno que uno quiere estar en todo verdad pero no se puede también hay hijos que atender trabajo de todo un poco muchachos les quiero hacer una pregunta el día de hoy que extrañan ustedes del día de la independencia de Guatemala uno por uno bueno voy a empezar yo pues en primer lugar lo que se extraña es el desfile de los estudiantes por la necesidad razón de por las provisiones que hay en todas partes del mundo no se puede realizar lo que son los tradicionales desfiles del 15 de septiembre una y lo más especial que siempre por donde quieras son los parrandones que lo que todavía nos falta para poner en forma lo que es el físico no entonces ya varios años de que no lo hacen por eso se engordó por eso es que ya me pasé de quinitos bueno Yuli a ti que es lo que más te extraña al día o sea esta fecha aquí en nuestra linda Guatemala a mi a Santorcha por qué Yuli porque ahí lo mojan a por el calor al calor Ana yo lo que más extraño es el desfile en mi colegio este la guía de los tambores este las idas a traer la antorcha a los parques turísticos y eso es lo que más extraño el río de las motos el río de las motos el río de las motos es lo que también es extraño verdad un chapuzón en la piscina antes de salir con la antorcha y hay muchas cosas que se extrañan hoy en día o sea por este año por la pandemia no se pudo realizar todo lo que es realidad actos cívicos en la escuela cantos, poesías, de todo un poco, comedia todo eso está haciendo falta hoy pero primeramente Dios el próximo año que Dios nos dé vida y salud y ya la enfermedad se haya alejado bastante pues ojalá se pueda realizar de nuevo todas esas actividades escolares tanto deportivas sociales como estudiantiles verdad en mi criterio no se las patogas que es lo que piensan al respecto sí pero yo digo una cosa que con lo que Dios decide ahí sí que no podemos hacer nada porque ahí sí que eso son cosas de él y ahí él tiene que decidir de nosotros ahí sí que no podemos renegar ni ponernos en contra ni pelear con nadie ni pelear con nadie porque son cosas que él hace bueno entonces son varias cosas las que se extrañan aquí en nuestro querido Guatemala tierra deseable muchos ahí verdad de la eterna primavera entonces patogas mucha para hacerle honra a todo lo que se extraña porque no una cancioncita ahí yo los voy a acompañar porque por el amor a Guatemala y por todo lo que se realiza o se realizaba verdad este año no se pudo hacer entonces extrañando todo eso vamos a cantar un pedacito de una cancion por amor a Guatemala dice como te extraño mi amor porque serán te extraño tanto que voy a enloquecer como dice el coro? hay amor hay amor divino pronto tienes que volver a mí bueno pues en canto despedimos el video saluditos para todos los chapines donde quiera que se encuentren fuera de nuestras fronteras solo vivo pensando en tu amor quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón hasta la próxima